Bueno, pues esta romanza de Tatiuska, tan bonita, ¿verdad?, tan evocadora. Ahora seguimos con La tabernera del puerto, que es un romance marinero, con contrabandistas incluidos. En este momento se está representando en el Teatro de la Tazuela de Madrid, La tabernera del puerto. Bien, pues esta tazuela contiene la romanza de tenor más famosa de toda la tazuela y la más interpretada de todos los tiempos, que es No Puede Ser, de Leandro. Todos la conocerán, ¿verdad? Es una romanza muy difícil, muy difícil, que solo canta los grandes. Y qué casualidad que cuando he llegado a Victoria, a hacer este taller, pues me he encontrado en el coro a uno de los grandes. Con lo cual, gracias a eso, podemos escuchar La tabernera del puerto hoy. Adelante. La tabernera del puerto hoy. No puede ser una mujer malvada Es un final, un lugar obstinulado Visto que esta mujer es una vez que nos trabaja No puede ser una amor más sin pena No puede ser una mujer en la iglesia No puede ser porque la vi rezar Porque la vi que es porque la vi llorar Los ojos que lloran no saben sentir Las malas mujeres no miran así Tengo la voz en sus ojos Los ojos que lloran no saben sentir Y a mí me impresiona Que el tiempo es por mí Que el tiempo es por mí Los ojos que lloran no saben sentir Los ojos que lloran no saben sentir Porque los ojos que lloran no saben sentir Ay, ay, ay